Para mí, la arquitectura no surge tanto del blanco, surge más de la oscuridad. La mente es como una cámara oscura. Y sin esa oscuridad, como que no hay realmente ese elemento de sorpresa. El proceso surge del caos, porque es el caos natural de ese inicio en donde hay una idea, hay un terreno, hay un clima, hay un contexto cultural, hay una ambición. La idea es organizar ese caos, darle forma, darle lógica. Y el arquitecto saca de ahí este trazo tan claro, pero de alguna manera esta composición geométrica sigue siendo para mí un poco misteriosa. Un edificio no es arquitectura. Arquitectura es otra cosa. Arquitectura es cuando se combina la ciencia, el arte, lo funcional. Y esa suma se transforma en algo muy trascendente. Hoy que veo mi vida en retrospectiva, puedo conectar momentos clave que fueron forjando mi búsqueda por la belleza a través de la ciencia, la innovación y el uso inteligente de los recursos. Hace 30 años me infecté con el virus del metabolismo japonés y el constructivismo ruso. ¿Pero por qué? Pues bueno, yo nací en la Ciudad de México. Siempre me sentí como muy atraído por el misterio de cómo se forma una ciudad. Cómo lograr entender esa expansión monstruosa que ha tenido la Ciudad de México. En mis primeros seis años se forja en mí esa pasión por el urbanismo. Sin saberlo. Al diseñar las torres del Centro Financiero de Shanghái, sentí esa influencia de los espacios masivos que se fundó en mi niñez. Y aunque dibujarlo fue algo relativamente sencillo, su realización fue complejísima. La primera torre tiene 220 metros de altura, la segunda 180 y la tercera 160. Son tres gladiadores representando tres instituciones financieras que decidieron hacer un corporativo que no solo tuviera la tradicional infraestructura de trabajo, pero que están unidas por un puente que conecta museos, terrazas, espacios públicos, auditorios, a 45 metros de altura. Algo similar pasó con el complejo urbano de Land Rover. En la distancia, la textura de bambú honra la cultura asiática y captura la atención, creando una sensación de profundidad y de sorpresa. Al acercarnos, sentimos el objetivo primordial que fue inspirar conectividad entre personas, implementando puentes transparentes y dejando los bloques de grandes edificios a los costados. El espacio central es lo opuesto a una ciudad amurallada, con un área abierta las 24 horas. Las torres a los costados están situadas para engrandecer la estructura en vez de minimizarla. Los patrones de bambú aparecen y desaparecen tocados por el sol, creando un efecto rítmico en la atmósfera, como un sonido silencioso. Ambos proyectos son independencia y cohesión, pero más importante, productividad y humanismo. Otro paralelismo entre mi vida y mi trabajo sucedió en 1976. Comenzó una etapa muy introspectiva y de alto contraste que definió las decisiones de mi vida profesional. Mi padre decidió llevarnos a vivir al norte del país. Manejamos 800 kilómetros y llegamos a vivir a un pueblo pequeño cercano a la Huasteca Tamaulipeca. Ahí vivían mis abuelos. La luz era muy bonita en ese lugar, pero había ese contraste de un clima seco casi desértico y un clima más húmedo y tropical. Y sin saber por qué, empecé a observar cómo se adaptaba todo a la naturaleza. Y hablo del clima porque de alguna manera mi trabajo se ha definido mucho por su relación con el entorno. Al diseñar esta torre de 360 metros de altura en Shenzhen, lo más importante para mí fue hacer que la piel del edificio respondiera al clima de su entorno. Entonces su fachada oriente tiene una textura distinta a la que tiene su fachada sur y diferente a la que tiene su fachada ponente. La dirección de estos elementos varía también y esta no fue una decisión realmente estética, fue una decisión técnica. Y al ver un edificio así, de esta escala, no queda más que preguntarnos ¿y eso por qué es diagonal? Cuestionando el objeto nos adentramos a entenderlo, como sucede en la naturaleza. Lo que ves en la distancia no es lo mismo que aprecias al acercarte. En ese mismo contexto rural de mi infancia, mi abuela paterna me enseñó sobre transformación y conciencia social. Ella llevó torres de microondas a poblados que no tenían ni radio, ni televisión, ni nada. Fundó escuelas y contribuyó al bienestar en muchos sentidos. Entendí la dificultad que representaba llevar energía y agua a estas comunidades, observando a niños cargar cubetas en los hombros por kilómetro. Tal vez de ahí viene mi obsesión por el cuidado de los recursos y lo veo representado claramente en el invernadero del Jardín Etnobotánico en Oaxaca, un edificio que ha sido premiado como el más sostenible de Norteamérica. Este es un proyecto cuya transparencia lo integra respetuosamente con el entorno y es increíble que prácticamente con artesanos oaxaqueños logramos un edificio altamente sofisticado que no utiliza agua del exterior ni consume energía del exterior para mantener la temperatura en perfecto balance. Esa invisible sofisticación es un potente manifiesto. La sustentabilidad no se resuelve con tecnología. Se resuelve con un cambio de conducta, mismo que debe de aprender el trayecto del sol, el curso de los ríos, la fertilidad de la tierra, el comportamiento y los patrones de los animales y de los insectos. Esta conducta define los edificios construidos y su inserción en los sistemas naturales. Un gran proyecto nunca está definido por su escala. Es la escala de la ambición lo que realmente importa y la gran ambición de este invernadero es generar una reflexión sobre la fragilidad de la vida en la tierra y la dedicación requerida para mantenerla. Mi padre era un hombre muy inventivo y mi madre sigue siendo a la fecha la espina dorsal de todas mis inquietudes. El rancho era un lugar de grandes necesidades. Se nos venían las heladas de invierno y había que proteger las hortalizas o había que construir la casa del vaquero o el cobertizo del tractor. Es ahí donde me hice un arquitecto funcionalista y modernista antes de haber leído lo que eso significaba. Porque ahí no había espacio ni para la decoración y ahí fue donde descubrí la belleza de lo funcional. Con el tiempo, pude aplicar esa mentalidad al codiseñar proyectos como el aeropuerto de Chicago, el de Van Gogh y los concursos del aeropuerto de Shanghai y de Beijing. Un aeropuerto, ante todo, debe funcionar como la máquina perfecta y contribuir a que la experiencia del pasajero y su operación fluyan. Es lo primero y lo último que ves de un lugar. Un aeropuerto es una pequeña ciudad que define a un país y su cultura en muchos niveles. Ese linaje que llevo conmigo, esa experiencia que tengo con esta infraestructura, me lleva un momento muy importante en mi carrera que es el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Mi objetivo nunca fue construir un monumento. Fue construir algo como un auto Fórmula 1 en el que nada sobra, en donde nada es superficial. Me enfoqué en costos operacionales, eficiencia de flujos, legibilidad, facilidad de construcción, todo guiado por principios de escalabilidad a largo plazo, alto desempeño de materiales y facilidad de operación y mantenimiento. Cuando estás haciendo una obra de infraestructura con el presupuesto de un país, tienes que alinearte a la visión de calendario y de costo de proyecto. Y eso requiere un acercamiento muy diferente, mucho más técnico, mucho más pragmático, mucho más sensible al manejo de los recursos. Y esa fue la misión. Santa Lucía es austero porque en la austeridad hay una belleza intrínseca. En mi familia siempre hubo un interés por la cultura. Así descubrí al rock and roll y adopté su estética, su lenguaje, su tecnología, su ideología cuestionante. Y de esa forma complementé mi interés por la construcción. Porque fue ahí donde encontré el valor de la experimentación sensorial. Por eso, mi meta ha sido influenciar la vida de otros al unir el arte de la ingeniería y la arquitectura para crear experiencias sin tiempo. El Puente de la Armonía brindará la posibilidad de encontrar un momento de paz y aislamiento en medio del dinamismo urbano de Guangzhou. Y permitirá que la ciudad fluya con la naturaleza unificando a las personas. La idea fue tomar la vibración de los vehículos y transferirle unas costillas de madera con diferentes longitudes y ángulos que generan un sonido percusivo armónico. El visitante captará la magia del puente justo en el momento que descifre cómo funciona y se dé cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Los proyectos de pequeña escala también son disruptivos y ofrecen terreno fértil para la experimentación porque en la restricción de presupuestos y de espacios se encienden los motores de la innovación. En el caso de Starring, el primer salón de belleza inteligente del mundo en colaboración con Amazon y Ted Gibson, la experiencia se vive a través de la luz. Creamos nubes que generan sensaciones de intimidad donde la música y la iluminación son activadas por voz emulando atmósferas acordes con la cultura pop. Y en otros proyectos La solución demanda el uso de símbolos universales. Wish es el círculo, el cuadrado, el triángulo, capturando todo lo que representan esas figuras platónicas y conectando la ciudad y el lago en un solo gesto, de gran apertura. Es una mezcla de utopía y movimiento cíclico que simbolizan transformación y esperanza. Proyecta cierta calma a través de la belleza de lo simple y despierta el deseo de vivir la experiencia de estar en ese espacio. A principios de los 90 comenzó mi búsqueda por colaborar con equipos que tuvieran el mismo interés por lo que llamo arqueingeniería. Por recomendación de mi profesor de tesis, busqué al reconocido arquitecto alemán Helmut Jan, quien se convirtió en mi mentor, en mi socio y finalmente en un amigo por más de 18 años. Y esa es la razón por la que llego yo a Chicago. Fue como empezar otra vez, a planteármelo todo. En ese largo periodo diseñamos y construimos complejos edificios de gran escala en cuatro continentes. Pero hay un proyecto visionario que aprecio especialmente por su relevancia tecnológica y su enfoque socialmente futurista, el Knowledge Trading Center. Este proyecto surge de una inquietud muy personal porque es un proyecto que está asociado con muchas cosas que me interesan. Por un lado el tema de la prefabricación, la industrialización del espacio construido. Por otro lado, la creación de espacios efímeros. Hay un componente de investigación también en el desarrollo de nuevas tecnologías, de materiales para el desarrollo de esta idea. Cada una de estas células es un salón de clase. Y pueden ser montadas y desmontadas utilizando un helicóptero, ya que están construidas con resinas recicladas, muy ligeras y de alto rendimiento. Para circular por este edificio es necesario utilizar una aplicación en un teléfono y calendarizar una clase. No hay un profesor en físico. Es un profesor virtual que puede estar en cualquier parte del mundo y no hay un intercambio monetario. Este edificio representa la democratización de la educación y el uso de una arquitectura eficiente que inspira la organización del espacio y la creación de comunidad. Hoy en día nos enfocamos demasiado en la utilidad sin darnos cuenta que lo más importante es compartir lo que sabemos. Para mí esa es la forma más pura de evolución. Por eso valoro tanto que cuando fundé mi propio atelier de arquitectura uno de nuestros primeros proyectos haya sido el laboratorio de ingeniería nanotecnología del Tecna-Motorrey. Tecnaano es un organismo viviente. Es la máxima representación visual de un sistema pragmático y místico, numérico y poético, tecnológico y humano. Es un laboratorio funcional cuyo código de color identifica el destino de cada espacio. Está diseñado como un acelerador de conocimiento mediante la colaboración de científicos y empresas. Internamente se consideraron especificaciones técnicas rigurosas para usos de investigación y externamente se contempló una segunda piel en forma de panal que no solo le da esa identidad tan reconocible sino que funciona para controlar la temperatura e iluminación en un lugar climáticamente tan drástico como Monterrey. De alguna manera es mucho más que un laboratorio. pone a México como un país de desarrollo tecnológico, científico, de innovación y no simplemente de manufactura de las ideas de otros. cuando ves un edificio y sientes que habla de tu país o de tu ciudad la arquitectura ha logrado algo increíble y es así como regreso a donde todo comenzó a mi México a construir un estadio que reconectará a 20 mil personas no solo con su equipo de béisbol los Diablos Rojos sino entre ellos mismos con su entorno natural y con su contexto cultural y decidí funcionar la poesía del México prehispánico con la ligereza y funcionalidad que tiene la arquitectura del futuro. Se mezcló el uso de materiales con mucho carácter y de apariencia imperfecta con sistemas de ingeniería de alta precisión que soportan la emblemática cubierta que aún con su inmensa escala pareciera que flota sin esfuerzo alguno sobre el basamento. Su construcción estuvo marcada por dificultades que ofrecen un suelo inestable que alguna vez fue un lago y por su complicado acceso al estar dentro de un circuito de carreras de autos. Hoy este parque de grandes ligas está perfectamente integrado a la ciudad deportiva más importante de México. Es un proyecto que yo me siento muy orgulloso porque se logró como se concibió. Yo creo que eso es algo muy trascendente porque empieza a formar parte de la iconografía de nuestro país. Los principios alrededor de mi trabajo han estado definidos por edificios con propósito, por la búsqueda de la simpleza, por el riesgo como camino a la innovación y por la colaboración por encima del ego. Cualquier utopía debe estar cimentada en la realidad de sus habitantes y esto reducirá los desechos de edificios que tendrán una vida corta y la inherente brutalidad de su destrucción. Y lo más importante, ayudará a reducir la violencia que resulta de ciudades mal planeadas que utilizan la infraestructura como medio de control, segregación y perpetuación de la desigualdad. Finalmente, nos ayudará a ampliar la sustentabilidad en el medio construido y redirigir la ética de esta hermosa carrera que es la arquitectura. determining e dinamí de la a a la en la gloria y la la